¡Suscríbete al canal! Buenas tardes, bienvenidas. Esta es una participación más en la Rajona Puebla. Vamos a iniciar un buen sueño con todos ustedes. Esto es el Mundo Mágico Colectivo 7-9. Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes, bienvenidas. Aquí iniciamos. Señoras y señores, llegó la banda. Bueno, señores, señores, estamos listos ya. Vamos a iniciar un buen sueño con todos ustedes. Una vez más en la Rajona Puebla. Colectivo 7-9. Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes, bienvenidas. Bueno, señores, pues nos da mucho gusto estar hoy con todos ustedes. Ya nos vamos a acomodar nuevamente en el horario. Ahora vamos a estar viniendo los días sábados de 4 a 5 de la tarde. Y bueno, señores, vamos a iniciar labores hoy con todos ustedes. Vamos a iniciar rápidamente con el primer numerito. El tema que nos dice... Señoras y señores, vamos a ponerle sabor a la tarde. Vamos a ponerle sabor con el tema que nos dice... Yo soy Blablabla, yo soy Blablabla, yo soy Blablabla. Vamos iniciando, buenas tardes. Blablabla, este es el Foto Mágico, Colectivo 7-9. Hablaremos, y ustedes, bienvenidas, aquí iniciamos. El baile, entrar en la sociedad, hay que Blablabla, ya es. Vamos iniciando un saludo. Adelante. Nosotros, Blablabla, haremos, y ustedes, Blablabla, haremos. Tiene el sabor. Nosotros, Blablabla, haremos, y ustedes, Blablabla, haremos. Vamos a bailar sabroso. Dorio. Bien. Tompa. Dorio, doro, tutu, tutu, tutu. 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 Dorio, doro, tutu, tutu. Quedamos, mi sabor. Besos cibernéticos de los cuarenta y cinco. La pequeña y ser. Y chamaco, aunque leí. Adelante. A la luna. Vamos a ayudar. Quieren llamar para la gente de Coamantla, Claxcala, ese bochito, ándale, ándale. Todos los coyotes de la Ciudad de México, ahí en la pasadora, para la familia Fuertes, Fuertes de la Colonia, Providencia de la Ciudad de México, ándale. Vamos iniciando, el famoso Chaquetas, ándale. ¡Viva la Luz, viva 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 la Luz. Tienen el sabor, ese famoso, ese Charla, para la gente de Villa, para la Pilar de los 28, tienen el sabor, para la gente de Monterrey, para Carlos Paráles, viva la Luz. Para la famosísima Narda, toda la Pombo, para la gente de San Ramón, que es increíble, para la Payasita Solecito, tienen el sabor. Para el Pocholo, toda la gente, la Pequena Barlet, es Pequeño Mateo, hasta Santa María, con un ango. ¡Vamos a bailar sabroso, dice! ¡Es aquí la comadre! ¡La comadre Connie! ¡A los cibretos! ¡Tuvimos que trabajar el día de hoy! ¡A la gente de Puerto de Veracruz! ¡Esos pechones! ¡Nomenta Poniente! ¡El Marrano y sus dos amores! ¡Lonita Gabriel! ¡Pedrito Robe! ¡Es el Gogo Tungún! ¡El Clórez! ¡Ema! ¡Y su amor Paola! ¡Para mi chavo! ¡Desde Oaxaca! ¡Añizoto! ¡Y en el Sabot! ¡Para la organización! ¡AMP! ¡A Nuevo Morelos! ¡Oamacla Cascala! ¡Y es! ¡Para el famoso chino! ¡Aven! ¡Saludos a mi papá! ¡El señor! ¡Levy! ¡Enerto Bar! ¡La bonita de Eva ya se va! ¡Ubla, bla, du! ¡Ubla, bla, da! ¡Para la familia Hernández! ¡Aven! ¡Se va! ¡Dubliu! ¡Dubliu! ¡Bab! Bueno, señores, pues hasta ahí era un marido que nos dijo ¡Ubla, bla, du! ¡Ubla, bla, da! Bueno, señores, pues apenas vamos iniciando labores son con todos ustedes y se parece el carpintero de la Providencia para que apreste y se escucha lo mejor de la racona para mi jefa yócar Escuchándonos desde No existe en ti no existe en ti decencia y no te importa nada Bueno, señores, queremos seguir adelante con todos ustedes y bueno, señores, vamos a poner de sabor a la tarde con el chiquito numerito ¡El tema que nos dice! ¡Vamos a poner de sabor a la tarde con el tema que nos dice! ¡Ojitos, ojitos, ojitos, ojitos lindos! ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Tiene sabor! ¡Un sarco de mala clase! ¡Y si la gente... ¡Para todos los abrineros! ¡Pero no creo lo que nos dice! ¡El famoso pito loco! ¡El sincero! ¡El garañón! ¡A la gente de Veracruz! ¡Tiene sabor! ¡Esos ojitos lindos! ¡Sos hablan con su mirada! ¡Para la banda de transportes! ¡Nos ha dado el famoso chulo Alfredo León! ¡Ese ángel Carrera! ¡El famoso Don Emo! ¡Cien por ciento sonideroso! ¡Para la famosa güera! ¡Tiene sabor! ¡Ojitos lindos! ¡Para las chicas de peluche! ¡Saludos para mi Lady! ¡Nos ha dejado! ¡Saludos para el coca y sus pequeños Tadeo Gabriel! ¡Su pequeña Johanna! ¡Su esposa grisa Zazán Martín! ¡Al Chichica y Zúcar de Matamoros! ¡Saludos para mi sufrido! ¡Ese Jorge! ¡Un saludito comprocesador! ¡Para el famoso Ricky! ¡Ese llemero! ¡Lemero del sabor! ¡A la gente de la 16 poniente! ¡Que ya está presente! ¡Arracona Puebla! ¡Sí señor! ¡Ese son los machos! ¡Ese es los ojitos rindos! ¡Duriel y Mateo! ¡Un vía feo de corazón! ¡Eeeh! ¡Para sensación! ¡Sensación queridos! ¡Y todos están plásticos! Que esos duros de bañar Para el chivito Que parte de El pericacho Para la gente sonido apocalipsis Sonido perna negra Que nos acompañan Que lindos ojos Que hablan con su mirada Tus ojos como bolusel Que me alumbra En mi temor Que lindos ojos Que hablan con su mirada Tus ojos como bolusel Se van los ojitos lindos Que lindos ojos Que hablan con su mirada Ya se va Para mis ejadas Para las niñas de cristal San José psicoteca Se va Ya llegó el ramón Se va Bueno señores Pues sigue un numerito Que nos dijo Ojitos lindos Bueno señores Pues nos da mucho gusto Estar con todos Ustedes Hoy para saludar a toda la gente Que ya se encuentra con nosotros La gente que ya se está reportando En cuanto a nosotros Y se ya llegó Ese famosísimo Ramón Ramón Ganaña Para Dani Ruiz Saludos para Abby Y Jimmy Que acaba de nacer su hijo Muchas felicidades El saludo especial Para el famosísimo Juan Tellez Saludo especial Saludos para ti Saludos para ti Bueno señores, queremos seguir adelante con todos ustedes Vamos a trabajar un temita de salsa Este temita como me gusta para toda la gente salsera de corazón Vamos a trabajar el tema, el número que nos dice Un adiós sin razones Unos años sin valor Vamos a poner de sabor a la tarde con el primer numerito de salsa El tema que nos dice, algo, algo de mí Un adiós sin razones Unos años sin valor ¡Vienes, chabón! ¡Ale! Un saludo para el famoso Juan Ese Chucho Rolas El famoso Simón ¡Ale! Me acostumbré a tus besos Saludos para el compadre Seba Para la gente de Tolunquita en la bella Para Dani Ruiz ¡Ale! Un saludo para el famoso Chano Ese guacho Se vuelve llena Se vuelve llena Que me abraza y entre sus ramas Tiene el sabor ¿Cómo se llama? Algo de mí Algo de mí Tiene el sabor de salsa Algo de mí Algo de mí Te va a morir Te va a morir Esos naros fueme Que se orejó carta Su pequeña sobrina Y se ¡Ale! Saber por qué Te va a morir Te va a morir Te va a morir Pero te quedas Porque formas Más parte de mí Y en mi casa Y en mi alma Tiene el sabor de salsa Y Un saludo para el guardia De Cluce 3 Ahorita viene la bomba De los pollitos Saludos para la familia Juárez Salazar de Santiago De Santiago de Avella Algo de mí Algo de mí Tiene el sabor de salsa Algo de mí Se va muriendo Para Dani Ruiz Quiero vivir Saber por qué Te va a morir Te va a morir Tiene el sabor Todos los guadalupanos La gente de San Martín De Xmelujas ¡Ándale! Algo de mí Algo de mí Algo de mí Para los hijos de Del Valid Valdín Z ¡Ándale! Quiero vivir Y en el sabor Y en el sabor Algo de mí Algo de mí Algo de mí Se va muriendo Por tu amor Son las cosas Para Montse Babis La vida Y la famosa abuela La gente de la Provincia Salseros de corazón Desde el día en que te marchaste De el cielo azul Un saludo para José Por el final Adelén Se va muriendo Por tu amor Cabrisa de España Cabrisa de España Se va Se va la salsa Se va Algo de mí Algo de mí Algo de mí Se va muriendo Por tu amor Bueno señores Pues a seguir El numerito de salsa El tema que nos dijo Algo Algo de mí Dale, dale Bueno señores Pues queremos seguir adelante Con todos ustedes Para Yo matar Hoy ya nos está acompañando Cuando te conocí Te escribí una carta Y bueno señores Queremos seguir adelante Con todos ustedes Tú ves La anguilada Apenas vamos iniciando Buenas tardes Pero mi corazón Sufre por ti Mujeres Y bueno señores Vamos a trabajar Un tema De la sonora Matanceta Vamos a trabajar El tema El número Que nos dice Viene el sabor De la sonora Marancera Con el tema Que nos dice Se formó Se formó La bronca Se formó La bronca De la bronca Y no botellas No botellas No botellas No botellas Viene el sabor La sonora De la sonora Sonido Sonido Galaxi Esos Chofo Galácticos A ver A correr Se formó La bronca A correr Se formó La bronca Tiro Tiro botellas No botellas Tiro botellas No botellas Para Dani Ruiz Amacrici Aceres A ver Que la jarra Viene Saludos Saludos Quilos Desde Nueva y Bayón Esos Chemos Aparicio Apenas vamos Iniciando Buenas tardes La noche La cosa Está colorada Viene el sabor Que llega Como Peta La sonora Matancelada En la puerta Del sol Carlos La voz Sonido Frecuencia N25 Cuando venga La lechuza Hay un muerto Pantilla Viene el sabor Tiro La sonora Matancelada Como Peta Que cara Me está Haciendo Guardia Mi pieza Químelo Prima Y la botella A Tu boqueta Y en el sabor Se formó Una broma André André Adán Ruiz Adán Ruiz Adán 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 Ruiz Ponectivos Recueros Esta es la sonora Más del Cera Tiro botella No te metas con los guapos Te van a ver A Héctor Ramos Tiro botella Se va la mamá de los puñitos A su hora van a cenar Bueno señores, pues a seguir el primer numerito de la Sonora Matancera El tema que nos dijo, se formó la bronca Cumbia que nace en mi tierra A divertir la humanidad Bueno señores, queremos seguir adelante con todos ustedes Hoy saludando a toda la gente que ya se encuentra con nosotros Y bueno señores, vámonos con más música rápidamente Y nuevamente el sabor de salsa Con el siguiente numerito El tema que nos dice Vamos a ponerle sabor nuevamente con el tema de salsa El número que nos dice Hay amor, hay amor de ayer ¡Ale! Saludos a los famosos Camachas Y en el sabor Salsa Hoy he vuelto a pensar en ti Después de tanto tiempo Y en el sabor Y he buscado la forma de ayer ¡Ay amor de ayer! Para decirte Cuánto sufro Cuántas noches soñé con tenerte muy cerca de ti Y en el sabor Y sacando los chemos de aparicio Todos los judas de la libre Esos puestos de Zacateco Siempre con quien Para la familia Fuentes Para Juan y Lourdes Laura Para Mots y Lupita Para Rafita 100% solideros Para mi compadre Tani Ruiz Vamos a seguir bailando en la lucha Que tú no eres famosa chicas Y sus manos no se llenan el piñón ¡Bien! Ayer Sé que te pueda parecer De que es absurda esta obsesión Por verte a ti ¡Ay amor de ayer! No sé si es un error Dime si acaso has encontrado ya un amor ¡Bien el sabor! Hago de olvidar ¡Salud por el famoso! ¡Bien el sabor! ¡Bien el sabor! Y aunque tu bello ¡Cien por ciento solidero! De confesar Que ninguno ¡Bien el sabor! Como el tuyo ¡Ay amor de ayer! Pensé de vagar y buscar Pero nunca encontré Un amor Tan inmenso Y por eso te pido Mi amor Que me vuelvas a amar ¡Bien el sabor de salsa! ¡Bien el sabor de salsa! Para el famoso El amor de ayer ¿Cuánto daría por volver? El famoso Joaquín Singo Como la primera Es el primero Sin por ciento Sonido de corazón Siempre colectivo Gracias Ser como quisiera Que tú nunca te olvidarás ¡Bien el sabor de salsa! ¡Balajetista Palapa! ¡Ay amor de ayer! Sé que te ¡Para darme a aparecer! ¡Ale! Dejás absurda esta obsesión Por verte a ti ¡Qué sabor de salsa! ¡Ay amor de ayer! ¡Ay amor de ayer! Es un error Dime si acaso Dime si acaso Has encontrado Nuevo amor ¡Ale! ¡Ale! Para todas mis enganas Esas niñas regresan ¡Hasta Chigoteca! Amor de ayer En el sabor de la salsa Que sea por volver Acariciarte y besarte La luz pa' el famoso Es el gran Iribe Como la prisa Es el gozo de la salsa Y ayer Para mi compadrito Y a mi vida entera Por tenerte a Barrio Kiss Lo dice el famoso Stupi Raza loca Estos Chepo Chemos De Aparicio Mundo de la Iribe Que sea el El famoso Solí Ese chiquirito Madre pajarada Para la banda que faltó Todos los Chemos De Aparicio ¡Ale! ¡Ay amor de ayer! ¡Salsa! Para Mariano Morales Para la gente San Miguel Altarina Mariano Nuevo León Para toda la gente Estapa Salsa Para Dani Ruiz Un saludo para mis pequeños Edwin que los quiero mucho Solísio de Stupi ¡Se va! Bueno señores Pues a seguir Muerito de Salsa El tema Que los dijo Hay amor de ayer Bueno señores Queremos seguir adelante Con todos ustedes Dicen un saludo Para la pérdida Y para el famoso El famoso Guados Para la gente De Tijuana Baja California Que ya nos está acompañando Dicen un saludo Para el famosísimo Ruiz Para la famosísima Naticia Para la gente Que ya nos está acompañando Hace mucho tiempo Hace mucho tiempo Me entregaste tu cariño Te engañaste a mí Ya nos está acompañando Ya nos está acompañando No te nunca imaginé Tu falsa prueba de amor Y tanto que puedes decir Que solo eras para mí Y bueno señores Y bueno señores Y bueno señores Bien de nuevo En el sabor de salsa Con este siguiente numerito Que como me gusta Trabajarlo en cualquier lado Que nos estamos presentando Vamos a trabajar El siguiente numerito De salsa El tema que nos dice Señoras y señores Señoras y señores Ya escucharon el tema Ya saben de qué se trata Vamos a trabajar El tema que nos dice Como tu amigo O tu amante La mujer especial eres tú Otro saludo para mi Eres tú Edwin Te lo quiero mucho Mi niño Será eres tú Dice tu papá El famoso Snoopy Yo, yo Tu amigo Para mi padre Dani Reyes El amante ideal El hombre que soñaste Soy yo Tiene el sabor Ese soy yo La persona que siempre está allí En el momento en que tú Me haces El famoso César Es un hijo el bebeto Yo, yo El que comparte contigo el instante Y es tu amigo ¿Quién es amor? Tu amante Y se pare el amor de mi vida Con ti Salvador Esto es tu herva Y es tu herva Y es parte de Gloria Y este hombre es tu amante ideal ¿Cómo se llama? Tu amante O tu amigo Siempre quiero estar contigo Para Andrés Palacios Siempre seguí adelante Tiene el sabor Como tu amigo César Ese soy yo La persona que siempre está allí Para mi amor Que tú necesitas El que comparte contigo el instante Y es tu amigo Pero también tu amante ¿Cómo se llama? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a trabajar el siguiente numerito! ¡Venla a mi casa! ¡Vamos a ponerle sabón! ¡Ven a mi casa en la alma! ¡Ven a mi casa en la alma! ¡Y tú verás que va a comer! ¡Ven a mi casa en la alma! ¡Ven a mi casa en la alma! ¡Y te daré lo que ahí está! ¡Ven a mi casa en la alma! 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 Vamos a poner de sabor Saludos para Oaxaca Para Isabel Ramírez Saludos a Dani Ruiz Adela Saludos para Ivo Saludos para Espargolos Los famosos chicos Que llegó el famoso Matute Desde Ciudad de México Con la gente de Barrio Fino Para todas las locas 13 Comiendo con la versión del mundo Todos los veladores de Tarunca Vamos a poner de sabor a la tarde dice Extra, extra Que busque raza loca Para haber destruido la gran familia Y no apoyar a César Juárez Por su voz abuelito Porque sonido colectivo nuestro favorito Para la raza loca Barrio Kids San Panchito Benavisa San Juanito Tiantis Manaco Lo dice mi compadrito el Snoopy Ese pollo es plug Matías Ese odo Gini Mac Para la raza loca Mis ahijados Toda la raza loca Mi compadrito el Snoopy Mi house I'm going to be not afraid to Tienes sabor El famoso Pocholo San Juanito Tiantis Manaco Para la gente de Santa María Cordonaco Mi casa Mi casa Saludos para Mi guiña Diana Mi esposa Ana Desde San Ramón Adela Ven la mi casa Esta es la presencia con el equipo 109 Mi chinita no quiere bailar Mi chinita no quiere bailar Y bueno señores queremos seguir adelante con todos ustedes Mi chinita no quiere bailar Y bueno señores vamos a trabajar siguiendo el numerito El tema que nos dice Bien el sabor con el tema que nos dice Píntate los labios, María Atele Esos ojos rojos Toda la gente es al Gregorio ¡Adiós! Para la grita flores Ahorita de congacemos, compadre ¡Tiene el sabor! Píntate los labios, María Píntate, píntate, nenita Píntate los labios, María Cuando conocí a María María era muy graciosita Y ahora que no se pinta Ya no luce tan bonita, María Píntate los labios, María Para verte más bonita Píntate los labios, María Píntate los labios, María La noche te va bonita Y aunque no piques tus labios Siempre luces graciosita, María ¡Ay, mi María! ¡Ay, mi María! ¡Tiene el sabor! ¡Píntate los labios, María! ¡Píntate, píntate! Porque quiero verte siempre ¡Píntate! Linta como el primer día ¡Píntate! Cuando yo te vi, María ¡Tiene el sabor! Y ahora pinta de los labios María La luz es tan bonita Pero con eso pinta de María Saludos para el famoso Primo Primo Andrés Santos A la banda de Oaxaca Pero gozando Y en el sabor Pinta de los labios María Para el famoso Chucky Para el famoso Santos Para el Mr. Chaño Madre Pero que sepas María Que te quiero bella todo el día Tus labios son flor en piel Te lo pido amada mía Es de color rosa Y bella estarás María Soy tu humilde Todos ojos rojos Saludos Salsa gorda Llega la cerca Ahí va Los adictos de majestas La gente de Santa María Cordango Dalito Flores Arre Con eso con fervor Pinta de los labios Pinta de amor Pinta de la bebida mía Pinta de muitas Alegría Pinta de las más Tabas ded化 Basta de la Unida Pinta de los labios María De la Unida Se va Bueno señores queremos seguir adelante con todos ustedes Es el numerito se llamó Píntate los labios María Y bueno señores queremos seguir adelante con todos ustedes Esta es la presencia de colectivo 7-9 Buenas tardes bienvenidos Buenas tardes bienvenidas Para saludarse el primo Andrés Andrés Santos de Oaxaca Y bueno señores vamos a trabajar nuevamente el sabor de salsa Con el éxito que se ha convertido en la cabina de colectivo 7-9 Vamos a trabajar el tema, el número que nos dice Vamos a ponerle sabor con el tema que nos dice ¿Quién inventó el corazón? ¿Quién inventó el corazón? Se equivocó Para la organización Esos corazones contentos El famoso Aspect Churros El recio es el conce ¿Por qué lo hizo? Son hísteros de corazón Una jaula le dio libertad Cuando se entrega, se entrega entero Esos corazones contentos Es caprichoso Es caprichoso Necio a rabia ¿Quién es el sabor? Le cierra la puerta Y él quiere entrar ¿Cómo se llama? ¿Quién inventó el corazón? Se equivocó ¿Quién es el sabor? Se equivocó Se equivocó ¿Quién inventó el corazón? Porque lo hizo sin precauciones Sin retroceso a la adversidad Cuando lo engaña, lo inventa de nuevo Y aunque le duela, vuelve a perdonar Es un iluso Que necioce el corazón Porque solo palpita Cuando le llega el amor ¿Cómo se llama? ¿Quién inventó el corazón? Se equivocó Ven a la salsa Se equivocó Se equivocó ¿Quién inventó el corazón? ¡Ale! Se equivocó Se equivocó Porque lo hizo como un niño libre e inocente Dispuesto a aprender, dispuesto a quererte Se equivocó Se equivocó Estaba inspirado Estaba inspirado Pintando lunas En una tarde gris Ven a la salsa Se equivocó Se equivocó No, 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 no le puso freno No, 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 no le puso freno No, 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 no le puso leque Sordo a la conciencia Y por eso se equivocó Se equivocó Se equivocó Se equivocó Se equivocó Corazón de eso que le pasa y le sigue pasando Lo engaña en perdona y sigue mendigando Se equivocó Se equivocó Porque solo maldita Venga la salsa Venga la salsa Tiene y viento el corazón ¡Ale! Organización primos de la 5 A Chico Salmanjata Toda la gente Santa María Cordango Ya presente Ese famoso pollolo Para Rafael Jiménez San Jalapa Veracruz ¡Ale! ¡Venga la salsa! Se equivocó Se equivocó Lo hizo como un barco Le puso las alas Vuela, vuela Hasta que no fuera Se equivocó Se equivocó Como sufre Como lloras Se enamoran Lo traicionan Y no se rinde el corazón Se equivocó Se equivocó Es caprichoso Inesio al rabiar Y si está enamorado Y en el samba Se equivocó Saludos a esta canta y urla Se equivocó Para los hijos de la Bueno para En la dueña Y en la castigo Puebla Ver tu al pedo Para mi corrido ¡Ale! ¡Ale! Se equivocó Se equivocó Le puso todo el sentimiento Se equivocó Le dio mucha libertad Se equivocó Lo hizo iluso, caprichoso Se equivocó Solo para amarte Se equivocó Se equivocó Se equivocó Se equivocó Se equivocó Porque se traga sin condiciones Se equivocó Porque dice que ya se va Se equivocó Porque se va a la salsa Se equivocó Porque se hizo ¿Quién inventó el corazón? Y aunque le cierre la puerta Se equivocó Él quiere entrar Bueno señores Nos hacía el numerito de salsa El tema que nos dijo ¿Quién inventó el corazón? Bueno señores Queremos seguir adelante Con todos ustedes Para los bravos Hay un saludo A toda la gente Que todavía se encuentra con nosotros Que nos sigue acompañando Aquí en la vida Y bueno señores Vamos a trabajar El siguiente numerito El tema que nos dice Señoras y señores Vamos a trabajar El siguiente numerito El tema que nos dice La cumbia La cumbia Sabuesana Tiene el sabor Esas traviesas Para judir Su pequeña Yoselin Adel Tiene el sabor Saludos para el amor El famoso tanus 100% poblanos Esos pitufos Adel Ay Vente a Sanfuesana Vente para acá Que Juanjo te llama Para parrandear Que Juanjo te llama Para parrandear Vamos a tejer Un sombrero Sanfuesano Y nos vamos a vender Al continente americano Y la vaca Y la vaca Y la vaca Y el pello Y el pello Se destaca la nación Cumbia Esa pues la nación André Destaca la nación Destaca la nación Cumbia Para el famosísimo Pañibú De parte de su sobrino Jesús Ángel Jesús Ángel Ándale Dice para la banda Paz Cumbia Para baldo Gato Esas trabillas Esas flobes Única y original Para judir Unos tepas 100% Para el popo Su chuki El chuki Que ya está bailando Ándale Vamos a tejer Un sombrero Sanfuesano Y lo vamos a vender Al continente americano Y la vaca Y la vaca Y el pello Y el pello Se destaca la nación 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 Saludos para los chicos De la cumbia Para la gente De la cumbia Para Víctor Ruiz Saludos colectivos De Estados Unidos Para la gente De Kansas City Mi tocallito Oscar González ¡Ajale! Tiene el sabor Un sombrero Para las travesas Plongas Para judir Tiene el Si la luna fuera de queso Y las nubes de algodón Erika Te amo con todo mi corazón Lo dice el famoso Pocholo ¡Ajale! 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 Que destaca la nación, destaca la nación, destaca la nación, destaca la nación, la cumbia se apresiona. Que va la cumbia se apresiona. Se va, para Antonio Cuenca, a ver, se va. Bueno señores, pues así el numerito que nos dijo la cumbia, la cumbia se apresiona. Bueno señores, ya estamos entrando en la recta final de este programa. Y se manda un saludo colectivo para Alberto Martínez, ya nos acompañamos. Y bueno señores, porque ya casi nos vamos más bien. Ya con este tema nos pasamos a retirar. Vamos a mandarles el último numerito, el tema que nos dice... Señoras y señores, con este tema ya nos despedimos. Vamos a bailar el último numerito, el tema que nos dice... Ya nos vamos gracias, para el delito Flores, la cumbia va a ser acá. Adiós. Fuiste mi vida, fuiste mi pasión, fuiste mi sueño, mi mejor canción. Todo eso fuiste, pero perdiste. Ya nos vamos gracias. De mi verdad, y también fuiste mi felicidad, todo eso fuiste, pero perdiste. De repente una mañana cuando vos querés, me dijiste que no es una mentira. Fierro y el sabor, también de tu inmadurez, fuiste. Y tú cambiarías, no me queda ya más tiempo para mentirar. Mi gafas de gusto pido cariño, yo me plato y digo basta, basta para mí. Porque estoy de ser amor a lo de ti. Fuiste mi vida, fuiste mi pasión. Para mi soto. Fuiste mi mejor canción. La salsa de Izzy. Ya no nos da tiempo la próxima semana. Fierro y el orgullo, fuiste mi verdad. Y también fuiste mi felicidad. ¿Quién es amor? Fierro y el gusto. Fuiste, pero perdiste. Ya nos vamos gracias. De repente una mañana cuando vos querés, me dijiste que no es una mentira. Fue mi culpa enamorada de tu inmadurez, creyendo que por mí tú cambiaría. No me queda ya más tiempo para mentirar. Mi gafas de gusto pido cariño, yo me plato y digo basta, basta para mí. Porque estoy de ser amor a lo de ti. ¿Cómo sigue, mamá? Fuiste mi vida, fuiste mi pasión. Fuiste mi sueño, mi mejor canción. Todo eso. Para Fernando. Para la gente de Cienverde. ¡Ale! Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad. Y también fuiste mi felicidad. Todo eso fuiste. Ya nos vamos gracias. Pero perdiste. Sabroso. Como es Carlos Negro. Fuiste mi vida, fuiste mi pasión. Fuiste mi sueño, mi mejor canción. Todo eso fuiste. ¡Auricio de Mayasua! Para Jesús Peserra. Fuiste mi verdad. ¡Ale! Tú también fuiste mi felicidad. Todos lo fuiste. Pero perdiste. ¡Ale! Bueno, señores, pues se siguió el último numerito de tema que nos dijo, ¡fuiste! ¡Ale! Bueno, señores y señores, ¡Ale! ¡Hemos llegado a la recta final de este programa! ¡Ale! 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 Bueno, señores, pues nos da mucho gusto que nos hayan acompañado en esta transmisión! Nos vemos la próxima semana, también el día sábado, ¡Ale! 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 Esto fue la participación con el grupo 7-9, mil gracias, nos vemos la próxima semana! ¡Ale!